De paz de Cristo, iglesia de palabra brindada. Que linda mañana que es, para poder alabar y glorificar a nuestro Señor. Antes de empezar con nuestro servicio, voy a invitar a ir donde están, si pueden llenar su rostro conmigo. Vamos delante del Señor. Aleluya, Señor. Tú eres tan grande, Señor, y tan bueno, Señor. Y venimos en este día, Señor, solamente, Señor, para darte gloria, Señor. Para traerte, Señor, todos nuestros sacrificios, Señor, de alabanza, Señor. Que tú, Señor, eres digno, aleluya. Eres digno de toda alabanza, Señor. Te pido, Señor, que tu espíritu esté en este lugar, Señor. Y que tú, Señor, te muevas en nuestros corazones y que estés aquí con nosotros en este día. Dice toda la gloria, Señor, y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Iglesia, estuvimos aquí los jóvenes el viernes y nos pasamos tan bien. El Espíritu de Dios tremendamente se movió en nosotros. Era tanta bendición. Y nuestro hermano, nuestro hermano Gancho está explicando sobre el tema de una guerra espiritual. Y que no podemos dormernos en esta guerra espiritual. Y yo empiezo a pensar cómo podemos seguir adelante cuando todo se está cayendo sobre nosotros. Pero lo que me acuerdo es que nuestro gozo no está en las cosas del mundo. Nuestro gozo no está en nuestro trabajo. No está en nuestros problemas. Sino que nuestro gozo está en el Señor. Aleluya. Quiero compartir una escritura. En el libro de Salmos, capítulo 16, capítulo 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Delicias a tu diestra para siempre. Iglesia, su presencia es donde encontramos gozo. Su presencia es donde podemos seguir para adelante. Su presencia es donde nos da las fuerzas para seguir en el camino de Dios. Aleluya. En este mañana, simplemente el suelto. Vamos a lavar al Señor. La fuerza de Dios. Salve, nos vamos a tener. Aleluya. En este día vamos a seguir alabando al Señor. Salve, nos vamos a seguir alabando al Señor. Salve, nos vamos a seguir alabando al Señor. ¡Gracias! 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 Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro, el salvador, grande el poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro, el salvador, grande el poder, mi Dios, mi Dios. Agua de mí no cambió, según la vista de Dios, no hay nadie como tú. En la oscuridad, en la nueva luz, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro, el salvador, grande el poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro, el salvador, grande el poder, mi Dios, mi Dios. Y Dios es por nosotros, que nos podrá parar. Y Dios es importante, Y Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Y Dios es verdad, y el detrido de mi Dios, mi Dios. Y Dios es grande, y Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Y Dios es Maar, y el detrido del doctor de mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, que no podrá parar Que no podrá parar Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. El es más alto que el otro. El sanador. Trag呢 poder mi Dios. Mi Dios. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. El es más alto cual tened en lo otro. El sanador. Tragple poder mi Dios. Mi Dios Paz de Cristo hermanos Estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes esta mañana Para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo Oren por mí mientras entornan este canto para su rezo por él Aquí estoy arrepentido Inflorando tu perdón No me dejes Me lo pido Solo escucha Moración 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 Que fuera yo, que siempre fue en mí, Señor, que siempre fue en mí. Necesito tu presencia, mi poder y mi corazón, que siempre fue en mí. Necesito tu presencia, mi poder y mi corazón, que siempre fue en mí. Necesito tu presencia, mi poder y mi corazón, que siempre fue en mí. Necesito tu presencia, mi poder y mi corazón, que siempre fue en mí. Necesito tu presencia, mi poder y mi corazón, que siempre fue en mí. Necesito tu presencia, mi poder y mi corazón, que siempre fue en mí. Necesito tu presencia, mi poder y mi corazón, que siempre fue en mí. Necesito tu presencia, mi corazón, que siempre fue en mí. Amén. Señor, que siempre fue en mí. Señor, que siempre fue en mí. Señor, que siempre fue en mí. Que demuestra mi pasión Para mi Rey Para mi Rey y mi Señor Para quien que me amó Para quien que me amó En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey y mi Señor Para quien que me amó Hermoso eres Mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Mi corazón hay una canción Aleluya Señor Que demuestra mi pasión Quiero paz de ti Señor Para mi Rey y mi Señor Para quien que me amó Hermoso eres Mi Señor Mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Amado mío Y el anhelo Y el anhelo De mi corazón Hermoso eres tú Hermoso eres tú Hermoso eres tú Amado mío Tienes tú Tú eres tú Amado mío Amado mío Amado mío Tú eres tú Amado mío y su gloria tocaré y su gloria tocaré está fuerte sobre mí y ya nos levantaré y su gloria tocaré está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí con estas palabras Cristo yo te amo Cristo yo te amo yo te amo Señor Cristo yo te amo Cristo yo te amo 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 Y no sé dónde se hubiera Si a ti no perduviera Si no hubiera conocido Al yo te amo Al yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Al yo te amo Al yo te amo Al yo te amo Cristo yo te amo Al 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 yo te amo Y no sé dónde se hubiera Amén. 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 visitando a todos, entonces vamos a regresar a principiar a visitar a los demás. Entonces vamos a dejar, hermano Jerry tiene un anuncio, entonces vamos a invitarlo a que él pase a dar su anuncio. ¿Viste, hermanos? Un saludo en el Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un anuncio grande. Este jueves que viene vamos a empezar a tener servicios, otra vez aquí en la iglesia. Yo sé que es mucho tiempo esperando. Pero con la ayuda de Dios vamos a tener nuestro servicio aquí afuera para lavar y glorificar a Dios porque yo no sé de ustedes, pero un día de la semana no es suficiente para mí. Yo tengo que ir más a la casa de Dios. Y haber dicho eso, como tenemos nuestro grupo de vida los miércoles, va a ser un poco difícil tener el grupo el miércoles y servicios los jueves. Entonces vamos a mover nuestro grupo de vida, los que tienen el servicio español, vamos a moverlo para el martes. Entonces, si nunca han visitado un grupo de vida, por favor, acérquense a su servidor acabando el servicio y yo les daré toda la información, cómo atender. Y para ustedes que sí atienden, ya no va a ser el miércoles, va a ser el martes. Todo lo que digan. ¿Qué? ¿Qué? Ay, cuando llegaron la vida, ya sé quién fue. Pero bueno, Jerry, gracias a Dios. Gracias a Dios. Miren, el jueves vamos a hacer el culto y vamos a luchar para hacerlo indigno si es que llegan si es que no llegan los de habla hispana o habla español si es que no llegan entonces para que pecar en otra palabra para que causar más dolor a los que ya saben sobre inglés si usted llega y se vemos uno solo llegar y decir yo quiero español inmediatamente alguien va a interpretar el mensaje y lo vamos a hacer todo y los cantos son en inglés y línguas entonces estamos estamos queriendo darle no una piedra entonces a aquel que necesita entonces si todos están nuestro deseo como iglesia es alimentar entonces si alimentamos alimentamos porque está usted ahí y si no está ahí ¿por qué servir español si no hay español? ¿me explico hermanos? no es un regaño pero es un como un pojón vengan a la casa de Dios está afuera y ya los los zancudos ya no están hay frío hermanos les invito vamos a abrir siento un espíritu muy hermoso y calmo y a veces es grinto y salto pero a veces el espíritu santo tiene algo diferente para nosotros y estoy de acuerdo con el espíritu santo me invito de pie vamos a hablar al señor pero las gracias a Dios por el día meyeron estuvimos en el cuerpo del corazón un poco diferente no mínimo el grupo muy esparcido hay gente que se le pasa la mano y me está dando el codo mejor salúdame si tienes primero estaba saludando la mano a otros daban la mano y está bien pero la cosa es esta es que nos necesitamos es una dinámica muy importante y ustedes que tienen temor ya quítense el temor la virus está aquí y aquí se va a quedar está como el canal 52 decía aquí estamos y aquí nos quedamos entonces la realidad es que vamos a tener que lidiar con ella póngase su máscara póngase sus guantes pero vamos adelante amén hay almas que salvar ahorita tenemos a Irene una señora de la masa avanzada que nos está visitando y ella está recibiendo estudios para con la ayuda de su nueva vida ¿verdad? una oportunidad que nos ha visitado esperada de que en cuando nos visita nos va a recibir con la ayuda de su nueva vida entonces la iglesia tiene que seguir adelante amén porque oímos las noticias decía que volvimos a volver a entrar pero parece que las cosas van subiendo o bajando no sé qué pero el mundo haga lo que el mundo haga la iglesia tiene que ser lo que la iglesia debe hacer ¿verdad? entonces no dice que seamos simples y quitemos la máscara y ganemos no, no, no pero usted levante su cabeza es hijo de Dios es hija de Dios camine con el Señor confiadamente amén y eso sí fue regalo el libro de Eclesiastes hermanos para que sepan siempre les damos la cantidad hemos entregado dos mil dólares a Corazul y damos gracias a Dios por ello que a pesar de todo ello todavía podemos entregar algo y damos gracias a Dios por ello mi deseo sería entregar mucho más quisiera que Richard vendiera ese propio nuevo que tiene y el año eso es no el libro de Eclesiastes capítulo 10 versos 5 al 7 y les voy a decir donde el Espíritu santo me lleva para esta momento hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error colocada emanado del principio la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo vi a siervos a caballo y príncipes andaban como siervos sobre la torre entonces ¿a dónde voy de aquí? un mensaje sencillamente titulado hay algo mal con esta imagen hay algo mal con la foto hay algo mal con la foto en la ocasión que no se sienta el sabio hebreista Salomón escribe el libro de Ecclesiastes el libro de Ecclesiastes es un libro un poco de muchas bajas y altas y bajas y el cuerpo dice amen tiene momentos cuando Salomón está por el suelo hay momentos que está en las alturas pero pero todo es parte de lo que Dios quiere que vemos las altas y las bajas de la humanidad y encontramos esta porción bíblica que no es solo aunque la escribió el gran sabio rey Salomón es palabra inspirada por Dios para revelar y Dios no y los que conocen un poco de la vida escolar es aquí saben que Salomón tiene una vida muy buena y vas a terminar en muchas cosas pero al considerar eso también Dios nos pone de lo bueno y lo malo de la humanidad si la Biblia nomás nos enseña lo perfecto la pondría a un lado porque no puedo conectarme con ella pero cuando la Biblia nos enseña los defectos de los hombres siento que es para mí también amén gloria a Dios y esa es la palabra de Dios entonces esta es palabra inspirada de Dios y encuentro y percibo algo interesante percibo que Salomón está frustrado está hastiado está a punto que ha pegado contra la pared al ver cierta cosa al ver una maldad una cosa y en su frustración el rey dice esa esa palabra algo está mal con esta esta foto veo que siervos andan a caballo esclavos siervos son esclavos andan a caballo siervos no tenían esclavos no tenían zapatos están a caballo y los príncipes la realeza la realeza está caminando en el polvo polvorientos caminando llenos de polvo vestidos en sus vestiduras reales pero polvorientos y caminando y esto está mal dice me está frustrando lo que estoy viendo aquí que los siervos están a caballo los esclavos los que por decirlo así no tienen tanta estima tanto si valor pero los príncipes andan caminando algo está mal con esta imagen algo no tiene sentido esto está subrayando que las cosas no están bien y las cosas no deben existir de esta manera entonces podríamos aplicar esta porción aunque él lo vio posiblemente literalmente pero Dios estaba detrás y estaba empujando estaba inspirando para que escribiera estas palabras me frustra esto lo que está diciendo como es esto los ricos están por abajo y los pobres los que no merecen los que son de baja estima están en lo alto como es esto que el siervo el esclavo está allá en el alto en el caballo y el príncipe el que merece esa estima está caminando por el cuerpo como es esto es una aflicción de espíritu que tiene el salmón y consideramos que esto somos de mente espiritual que Dios aunque él lo vio una cosa literal Dios lo que considera en cuanto a la condición de la humanidad que las cosas no están bien que las cosas que si lo pensamos en lo lógico que no tienen sentido que hay un grave error en las cosas podríamos aplicarlo a la condición humana es lo que se puede aplicar que las cosas sencillamente no están bien el libro de el capítulo 5 verso 7 dice así como las chispas se levantan para para volar por el aire en la lombra las chispas se levantan es algo normal así el hombre nace para la aflicción en cuanto entramos al mundo en cuanto nacemos dice la vida nacemos para aflicción vamos a a puestos en un camino que tarde o temprano vamos a tener un problema vamos a encontrar un desafío un problema y no es tanto que los más inteligentes son astutos suficientes para escaparse del problema y que nomás los malvados se meten en el problema la vida es dura para todos para el bueno y para el malo la vida es difícil la vida es dura y aquí es el problema que la gente aquí se confunde la gente porque la gente dice cuando viene cuando Dios envía un problema divinidad entonces la vida se hace dura entonces Dios es cruel y la la vida por eso la vida es dura Dios es cruel y la vida es dura dura pero lo tienen al revés la vida es dura y Dios es bueno la vida de por sí es dura y Dios es bueno encontramos en el libro de 1 Corintios capítulo 15 verso 22 que dice así porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados Adán bajó a todos pero cuando Dios llegó levantó a todos Adán arruinó a todos es decir que caímos todos en el pecado de Adán Dios no tuvo parte ni suerte en eso eso procede completamente de Adán del hombre pero Dios cuando llegó Dios que hizo machacomas al hombre no en Cristo todos viven cuando Dios vino todos se levantan gloria a Dios entonces la confusión es terrible que encontramos aquí como un ejemplo si usted cayera y alguien viene corriendo para levantarlo y nosotros sería ilógico inútil necio culpar a la persona que viene a ayudarme a levantarme y eso es exactamente lo que está sucediendo lo que el enemigo ha hecho en la vida de la gente y las cosas están al revés que el que nos viene a levantar es Jesucristo y el que merece toda la alabanza es Jesucristo y estas manos y estas manos y esta boca y estos pies y este corazón jamás negarán que a él sea toda la gloria y toda la honra porque él viene a levantarnos en Cristo aleluya de nuestro y encontramos y encontramos a Salomón frustrado entonces ¿qué es el mal pastor? bueno número uno el señor revela que las cosas no están mal esto no es casualidad no es que un día se le ocurra alguien pidiendo la razón que alguien viene a Jesucristo la razón que alguien es salvo la razón que se les despierta la mente la razón que se prende el foco en usted en mí es porque Dios es misericordioso viene a través de revelación de lo alto no viene de la nada no es coincidencia que usted fue salvo usted fue bautizado esto no fue mira yo estaba buscando a Dios y lo encontré y nadie me ayudó no señor usted estaba por allá como loco haciendo las locuras que hacen los locos y un día alguien le habló y se le prendió un foco y no fue esa persona fue del cielo porque el señor dijo nadie viene a la sangre si no es por mí por la gracia de Dios usted está se le prende un foco a alguien no dice bueno yo me recuerdo teníamos un joven reciénmente que él se bautizó y aceptó y se bautizó y cuando se bautizó fuimos los hermanos se alinearon para saludarlo después de eso vino a mí y le dije te felicito por tu deseo de ser bautizado y vas a caminar con Dios ahora gracias a Dios por eso y luego dijo pastor y yo quiero darte personalmente gracias a ti que has mantenido esta iglesia y yo dije si yo sé he hecho bueno yo dije eso eso sería mentira del diablo y que se me sople la cabeza y se me abre la cabeza no me cale la camiseta en la mañana no voy a hacer eso lo que le dije es mira está bien que dice eso que bueno que me agradeces con eso pero sabes que el que sostiene la iglesia es Jesucristo aleluya a él se la gloria y la honra con él todos los hijos a él se la goza las cosas no están bien pastor como es que llego a saber esto porque el Señor te lo reveló hermano hermana no es de ti porque el Señor mismo te lo reveló por gracia soy salvos no por obra no para que ninguno se glorie en sí mismo glóriese el que se glorie dice el Señor glóriese en mí en el Señor y encontramos que este problema esta complicación dice Ecclesiastes capítulo 10 verso 5 hay un mal una una maldad que he visto debajo del sol esta maldad no existe en el cielo en el cielo todo es perfecto en el cielo nadie tiene problemas con la autoridad de Dios los ángeles alaban a Dios día y noche gloria a Dios aleluya y no lo alaban como robots alaban porque reconocen que nuestro Dios es bueno y grande y poderoso y no hay otro como él aleluya pero hay un mal donde está ese mal pastor debajo del sol hay un mal debajo del sol a manera de error y está emanado procede emanado del príncipe ¿de cuál príncipe? Efesios capítulo 2 verso 2 nos dice que el diablo Satanás es el príncipe del aire ha emanado del príncipe de un gobernador de un dictador ha emanado del diablo ¿por qué está este mal pastor? ¿por qué le llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno? porque el príncipe de este mundo porque la autoridad en este mundo ha hecho esto según el corintios capítulo 4 verso 3 a 4 declara pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los los que se pierden están encubiertos no en nosotros pero entre los que pierden están confundidos entre los que se pierden los en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios Satanás es el dios de este siglo Satanás es el príncipe de este esta era no es el dueño del mundo porque el dueño y el creador es el señor pero es el príncipe que gobierna el espíritu de este mundo y el espíritu del anticristo ya está aquí usted dice pastor ¿qué es el espíritu del anticristo? es el espíritu que está atrapiado es el espíritu que ha causado y el señor ha revelado que las cosas no están bien es el espíritu que le llama lo bueno malo y a lo malo bueno ese es el espíritu del anticristo y la movida y el ambiente y parece que la corriente del mundo es ese espíritu que le llama a lo bueno malo y lo malo bueno y encontramos que este momento reconocemos que hay un príncipe que ha causado una severa gran maldad sobre el mundo y él es cruel no tiene misericordia es el terrible tirano que impone su agenda sobre la gente y que viene a matar y matar y destruir y luego lo terrible es que ha causado aquel que ha venido a levantar la humanidad de su caridad ha causado y ha provocado incitado que el mundo por completo siente que él es culpable les vuelvo a decir como el mundo dice Dios es cruel porque me ocurren cosas malas no, no, no las cosas están mal y Dios es bueno estás caído pero Dios te quiere levantar no culpes al que te quiere levantar gloria a Dios esa es una necesidad encontramos Romanos capítulo 5 verso 12 que es una porción muy clara de nuestra situación y dice así por tanto como el pecado entró al mundo por Dios dice eso no entró por Dios no por un hombre Dios no está mencionado ahí porque Dios no ha emanado esto Dios no ha provocado no procede de Dios viene de un hombre toda la caída Dios no tiene nada vela en el entero no tiene Dios nada tiene allí con eso esa caída fue todo Adán toda la humanidad usted dice pero es que Adán nos metió en este lío la Biblia dice todos han pecado están destituidos de la gloria de Dios si le pregunta a usted tiene pecado usted tendrá que decir que sí si dice que no la Biblia dice el que dice que no tiene pecado es mentiroso y así a Dios mentiroso entonces con decir que no tengo pecado estoy pecando entonces consideramos esta porción y por eso creo que es buen espíritu la manera que tenemos hoy para poder explicar estas cosas que Dios no tiene ninguna dicho ni hecho en esta cosa que Dios es completamente bueno gustar y ver probar y ver que Dios es bueno dice el salmista y encontramos aquí esta gran verdad que la caída nos provocará por Dios y las cosas el Señor revela no el hombre el día que usted vino al camino de Dios encontré que las cosas no están el día que usted se le fue revelado las cosas en ese momento se le prendió el foco hay otro punto que quisiera tocar y es este que el Señor vino a corregir el hombre el mensaje de la iglesia no es negativo es el mensaje más positivo que usted puede escuchar Cristo vino a arreglar las cosas Cristo vino a enderezar lo torcido Cristo vino a corregir lo que el enemigo vino a hacer Cristo vino a deshacer Cristo vino a corregir mire lo que dice la palabra del Señor la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo vi a los siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra como que está frustrado Salomón al ver la condición a ver lo que y dice la necedad está colocada en grandes alturas la necedad es decir lo imprudente lo penoso la locura que es lo que alaba el mundo hoy alaba imprudencia alaba lo penoso alaba lo vergonzoso eso es lo que aplaude el mundo hoy en día y Salomón dice es una locura la gente camina en las multitudes viendo esta actitud y aceptan estas cosas que cosas aceptan aceptan la impureza la inmoralidad aceptan las cosas que no son buenas y las subrayan como buenas y vi a los siervos a caballo los esclavos están diciendo los que los los malvados los implica esto los que no valen mucho y estos son los que viven en esclavitud espiritualmente viven bajo ellos sienten quiero ser independiente que nadie me diga lo que haga en cuanto dices eso y te quieres librar del Señor inmediatamente llega Satanás y corre tu vida te entregas como esclavo al enemigo esa esclavitud de pecado ese momento esa inmoralidad el orgullo la vanidad lo desvergonzoso de la vida es necesidad y Salomón está frustrado ¿por qué es una frustración para Salomón? porque él ya conoce lo que Génesis capítulo 1 verso 26 declara que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza que somos la corona de la creación de Dios que por tan hermoso que sea un pájaro que por tan hermoso que sea una flor por tan hermoso que sea un árbol que nos encanta ver por tan hermoso que sean las montañas por tan hermoso sea una vista u otra las playas y todo eso y nos vemos que maravilla ha hecho Dios el Señor dice tú eres corona de mi creación yo te hice un poco más bajo dice Salmos 8 un poco más bajo que los ángeles pero que te coroné con gloria aleluya aleluya nadie ni un animal ni el Dios recibió la bendición que nosotros recibimos en el Señor fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios es la mayor imagen que puede existir a Dios y a la gloria por esto no debes de hablar por lo viento no tienes que llenar al alfa pisando por la tierra y hiriendo de polvo polvo es tierra polvo es carnalidad polvo es pecado polvo es la vida no tienes que vivir así hay poder en el nombre de Jesucristo para ser rescatado aleluya y el Señor dice es un problema es un problema no necesitan la revelación de Dios de la iglesia no la predicación de la iglesia pero la revelación del Espíritu de Dios aleluya y encontramos este momento cuando sentimos que él siente Salomón es una es esto es terrible la necedad está levantada está aplaudida la necedad la necedad la locura está la independencia está esto está torcido esto está distorsionado o no ha entrado usted a un mercado y ver un hombre con un hombre y ver hermanos y por qué los hombres más guapos parecen ser esos hombres y los feos sí son muchachos ¿no ha notado? los hombres no quieren decir nada o los feos no quieren decir amén y le digo a mi esposa fuimos a una boda famosa allá en San Francisco allá entonces fuimos a la playa hermanos fuimos a la playa y estoy caminando con mi esposa y mi hija estamos caminando tomando portos contentos a la iglesia y yo me fui a desviar pero no estoy caminando qué hermoso es este señor qué hermoso y volteé a un lado y había como unos cuarenta o cincuenta hombres desnudos eran bonitos ¿por qué pastor? porque el enemigo quiere destorcionar la imagen de Dios el enemigo quiere deshacer y torcer la imagen de Dios pero el hombre debe ser hombre de Dios aleluya y la mujer y la mujer que alaba a Dios esta aleluya y la mujer el que tiene el jamón esta se va a lavar el marco de Dios aleluya y la gloria que su juicio no cambia que es el mismo aleluya y por todos los siglos de la luz aleluya aleluya volteé y le dije a mi esposa volteé de lejos venía mi esposa y mi hija bien contenta de no, no, no volteése volteése ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? volteése ¿por qué? ¿por qué? hasta quería levantar la pena y tirar ¿alguien calme mi esposa? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué las cosas están mal? porque la ¿qué es esto? la necesidad está levantada el enemigo el enemigo ha distorsionado el enemigo ha distorsionado el enemigo ha distorsionado lo que Dios ha puesto hemos hecho que privilegio que tuvimos hechos a la imagen y semejanza de Dios que Dios nos hizo y nos rodeó de su gloria yo no veo personalmente que los Adán y Eva tenían algo una vestimenta lo que tenían de su vestimenta dice los coroné de gloria dice el Salmo 8 entonces la gloria de Dios estaba dondequiera que iban se veía la gloria de Dios y no sabemos tan cuánto tiempo duraron en el jardín del Edén no dice la Biblia podrían haber estado ahí mucho tiempo antes que aconteció la caída pero estaba la gloria de Dios sobre ellos y luego de repente pecaron y cayeron y se dieron cuenta la gloria de Dios desapareció algo desapareció desde nosotros nos vemos desnudos pero el día que vino Cristo en nuestras vidas la gloria de Dios bajó aleluya y estamos cubriendo de la gloria de Dios porque Cristo vive en nosotros para nosotros que buen espíritu hay para explicar eso dice el libro de Lucas capítulo 9 encontramos un momento cuando un chaparito un chapito Dios el Señor está caminando y un chaparito llamado saqueo está buscando ver a Jesucristo y se levanta y se sube sobre un árbol y ve a Jesús este hombre es recaudador de impuestos este hombre no es bueno hombre y Jesús lo ve alguien dice por ahí oh sorprendió a Jesús que se levantó por eso y lo evitó no el Señor plantó ese árbol para que para que él se subiera un día hermanos la revelación viene de lo alto no viene porque eso es bueno llegó el momento cuando yo entendí no la revelación viene de lo alto se subió sobre el árbol y el Señor dijo saqueo necesito ir a hospedarme en tu casa y la gente comenzó viendo el contexto la gente comenzó a murmurar y a quejarse como es posible no saben que este saqueo no sabe el Señor que este saqueo es un recaudador de impuestos que eran malvados no sabe que les debe a mucha gente no sabe que ha usurpado en lugares y ha tomado dinero y ha puesto su cartera hasta llena porque nosotros somos pobres y esto y otro y comenzaron a quejarse y el Señor conociendo sus corazones les dice les declara hoy ha venido hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham en otras palabras él fue hecho de la imagen la imagen es la alcanza de Dios yo sé que ustedes no lo ven porque es ladrón no lo ven porque es recaudador de impuestos no lo ven porque es como es y yo veo algunos de ustedes y a veces no creo que son hijos de Dios pero lo son acercas a veces agarro mi cartera cuando me acerco a algunos de ustedes yo no creo que algunos de nosotros nos juntaríamos en uno con el otro si no fuera por la sangre de Jesucristo teníamos como se dicen termites voy a preguntarle a los gringos después termitas parece palabra hecha de pocho hoy un pocho la gritó acá pero le estoy diciendo algo porque no explicará tenemos termitas y teníamos que ponerle carpa a la casa entonces le pusimos pues tuvimos que pagar dinero con la carpa y luego unos dos días o tres días tenemos que estar fuera de la casa estamos fuera de la casa por tres días y la tuvimos que rentar no tenemos un cuartecito estamos en un cuartecito y ya no queremos vivernos pero estamos en un cuartecito los cuatro en la familia y hasta en mi esquina me ponían a leer eso y mi comida tenía ocho y luego le digo hermano no le voy a decir hermano voy a poner el campo para el siguiente hasta el fin de semana lo van a hacer tres días que empezó afuera y me dice el hermano el hermano pastora ten cuidado con esto ¿por qué? si no no voy a entrar no, no, no es que cuando yo estaba en el mundo esas casas me encantaban yo me ponía un trato y entraba y la probaba entonces esa noche hermana Alieza y yo andamos fuimos de la casa a revisar este mismo hermano si le dijera quién es no se van a acercar a él pero él ya no es lo mismo porque ha sido lavado con la sangre preciosa que no anda por el polvo que no anda por el polvo que no anda por el polvo anda alabando al señor anda sobre un caballo gloria a Dios ande gloria a Dios por esta verdad y Dios dice ustedes están quejándose de saqueo y no saben que él es hecho la imagen y semejanza de Dios y que realmente he venido a los enfermos y no a los sanos los que creen que están sanos no reconocen que las cosas están mal en su vida yo las voy a arreglar y luego saqueo cuando oyó eso dice al que le he quitado dinero les voy a doblar les voy a dar todo esto y otro y voy a regresar todo y la realidad es que ese momento comenzó a regresar la imagen de Dios y saqueo ¿me explico hermanos? sí entonces Cristo vino a corregir lo que el libro de Dios hace hacer les voy a dar un ¿quién es oro de volver? posiblemente esto es más bien aquellos que no han dado su vida a Jesucristo usted que ya está en el Señor está caminando con el Señor hermanos usted hermanos está sobre el caballo ¿cómo se ama ese caballo pastor? gracia ¿por qué pastor? porque por la gracia de Dios voy a llegar al cielo aleluya y en ocasiones está galopeando el caballo me encanta andar de caballo me recuerdo caballo caminando está bien pero el caballo en inglés trotting no sé decirlo en español es un poco estorboso pero el caballo cuando galopea se siente como uno que está aún andando ustedes que están andando caballizando entonces el caballo llamado gracia está galopeando hacia el cielo y usted está sobre un caballo y el Señor ahora dice es tiempo de mover tu posición es tiempo de dejar de andar por eso y si alguien le da cosquilla santiano más pronto nos vamos él Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso de la alza de nuladá para hacerlo sentar con los príncipes voltea su izquierda ¿quién está con esto? voltea su derecha su otra izquierda estos son los príncipes del cielo no son la única casa no hay única iglesia donde existe por donde quiera ahorita esta mañana nosotros nos dedicamos a alabar al Señor y hay otros lugares donde hay príncipes de Dios aleluya usted está sentado con los príncipes pero es príncipes ya les dije los feos son los que me faltan pero es príncipes tengo que terminar y así me pasó la hora no voy a ir aquí no vamos a ir ahí pero en el 32 después lo pueden ver esto acontece Jacob nace y naciendo legada aquí aquí a su hermano mayor a Esaú y quiere salir primero del vientre de su madre pero no sale primero sale Esaú y luego Jacob hace unos trucos allí que surpa un lugar donde no le pertenece agarra el lugar de su hermano le pita la atención y luego llega con su suegro en el futuro y ahí le hace trata con su suegro el suegro le hace trucos y se están haciendo trucos y luego trata de hacer y luego regresa y está en un momento donde ya estuvo ya han pegado todo ya viene Esaúl contra él y él no sabe si va a venir a matarlo o qué y está preocupado y aparta a su gente y luego se va y comienza a aclamar a Dios y luego tiene una revelación que ve a ángeles y un ángel y lucha con un ángel no con palabras llega el momento cuando ya está confiado con Dios y luego después de luchar con el ángel el ángel le dice ¿qué es tu nombre? y dice él tiene que decirlo él tiene que vocalizarlo vocearlo y él dice soy usurpador soy un defraude ¿cómo significa un soltador defraude? uno que hace las cosas chuecas soy uno que va a defraudar soy uno que tiene problemas soy uno que camino sobre el polvo tengo polvo alrededor de mí y el ángel le dice ¿aceptas? en tu nombre es Alcón ¿aceptas que eres usurpador? hace que haces truco y tratas de manipular las cosas ¿verdad? sí ya jamás será ya no va a ser tu nombre Japón tu nombre va a ser Israel ¿qué significa Israel? Dios prevalece es decir Dios tiene la victoria aleluya Dios te va a dar la victoria siempre te va a dar la victoria usted dice pastor ¿qué debo de hacer? primero debes de aceptar que eres pecador no debes decir bueno yo soy una buena persona por eso debo entrar al cielo porque yo soy una todos creen ser una buena persona si ese fue el caso todos entraran al cielo pero la realidad es que necesitas una relación con Dios y el día que confrontas a Dios el día que aceptas que eres pecador no soy un jacón Dios dice tengo un cambio de nombre para ti no vas a andar por el suelo ahora caminando no vas a andar con el viento te vas a llamar Israel y ya después salió Jacob vengando porque lo tocó el señor aquí y ahora viene Saúl contra él viene lo que él piensa no era su enemigo ese tiempo pero simbólicamente emblemáticamente viene su enemigo contra él y él sabe que él viene el enemigo y viene reingando posiblemente su gente su siervo su esposa todos veían como que va a pasar como vas a pelear así no tengo que pelear Dios prevalece Dios me da la victoria en esta y si Dios por nosotros quiere confiarnos ángel de gloria Dios por la verdad que el señor dice tiempo de que el señor se va a estar ahí como la voy a hacer bueno no la necesita pero como la voy a hacer pastor como la voy a hacer estoy reingando todavía tengo falta todavía tengo errores todavía tengo esto por la sangre de Jesucristo hermana vas a llegar al cielo por la sangre del señor vas a llegar a entrar hermana no te decepciones no te cruces aleluya el vino a hacernos sentar sobre el caballo de caballos y sobre la gracia de Dios está y por la gracia de Dios llegarás al mismo cielo sobre todo lo que está mal en este mundo el señor es la respuesta el señor es la respuesta de todo lo que hay mal la única razón que las cosas hacen tan sentido para usted y para mí es saber lo que el señor dice es verdad Jesús es la respuesta él es la respuesta porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos en otra palabra es la única cosa que le da sentido a la vida tan dura y tan difícil es Jesús él es la respuesta él es la solución él es la única manera que usted y yo vamos a llegar a prendernos el foco y decir vamos a mantener el señor algo hay muy mal con esto ¿por qué ando por el suelo pastor? bueno no le digo que usted va a ser el hombre más rico los ricos se van al infierno también no les digo que va a ser usted donde todo nada la virus no le va a tocar nada va a tocar no, 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 no el señor no está diciendo esto lo que el señor dice es que sea que vivamos o moramos estamos sobre un caballo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús a él se la gloria por su sangre me invito de pie mientras cantan algo salsito vamos a levantar nuestras manos y vamos a la gloria a Dios hay un grande hermanado procede intencionadamente viene del enemigo hay que aplaudir dice el enemigo lo inmoral hay que aplaudir aquel que no más es bonito pero hace como quiere el señor dice las cosas están muy mal y esta revelación viene del señor no viene de la iglesia viene de Dios pero si usted la tiene alabe al señor pero es tiempo de mover tu situación de cambiar tu ambiente por el momento hasta las cosas están muy mal ¿verdad? si pero el que te viene a levantar es Jesús no reculpes a Dios por las maldades que están ocurriendo el mundo es duro el mundo es difícil pero Dios es bueno no reculpes a mí cuando nadie me amó me diste a mí cuando nadie me dio me diste a mí cuando nadie me dio me diste a mí yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí y me diste a mí me amaste 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 a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida más Y me diste nombre Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Te amo más que a mi vida Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Aleluya Las mismas fuerzas Que va a lograr algo bueno Sino que todo lo que es bueno Viene de Dios Aleluya Por eso Jesús dice En el libro de Juan Capítulo 10 Versículo 10 Que el enemigo Solo viene para matar Curtir Y destruir Pero Dios viene Para que tengamos vida Pero no solamente vida Sino que vida En abundancia Aleluya Él está bueno Con nosotros Iglesia Iglesia Vamos a seguir Regresando a la iglesia A las 9 Y 9 Español Y 11 A la inglés Y vamos Vamos a recordarnos Que vamos a tener aquí Servicio A las 7 7 y media El jueves Vamos a tratar De lograr A llegar a la casa De Dios En estos días En este tiempo Voy a invitarle Que inclinen su rostro Vamos a ser despedidos En esta manera Aleluya Señor Te damos gracias Señor Por tu mensaje Señor Señor Que tu Señor Eres bueno Señor Que Señor No tenemos que vivir Señor Como que si no Fuéramos hijos De Dios Sino que tu Señor Nos haces un príncipe Señor Y que tu Señor Estás con nosotros En todos los lugares Que vamos Señor Te pide Señor Que tu gracia Vaya con nosotros Señor En todo lugar Que vayamos Señor Y que tu estés Con nosotros Señor Te damos gracias Por tu mensaje Señor Y te damos gracias Por todo tu pueblo Señor En el nombre de Jesús Amén Iglesia Somos despedidos